Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana nos dice en su nota de 8. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala arraigo en casos graves. Resolución vigente hasta junio del próximo año. Se trata de una figura jurídica que no simpatiza, pero que es necesaria en favor de las víctimas, dicen los ministros. En la fotografía de portada vemos aquí las imágenes de un evento mortal ocurrido en las inmediaciones de la Colonia del Valle la tarde de ayer, donde un escolta dio muerte a un asaltante. Esto ocurrió allá en la Colonia del Valle. Un agente de la Policía Bancaria e Industrial que escoltaba a un civil intentó frustrar el asalto contra una mujer que acaba de retirar 60 mil pesos de un banco. El agente disparó y mató a uno de los cuatro agresores que presumiblemente estaban cometiendo este atraco. Vamos a ver qué dice el Universal, el gran diario de México esta mañana. Concentran siete estados, mandos reprobados, dice el Universal. Entidades también registran altos índices de violencia. Suman 81 funcionarios no aptos para seguir en sus cargos. Vamos a presentarles lo que esta mañana nos dice el Reforma Corazón de México. Engorda Pemex, su corporativo, dice Reforma. Creará la petrolera cuatro nuevas direcciones. Arman organigrama con nuevas áreas que podrían sumar hasta 200 nuevos puestos. En la fotografía de portada vemos cómo esta mañana el Reforma destaca este problema del agua potable allá en Villahermosa, Tabasco. A propósito de qué cree del robo y la ordeña de combustible en aquella región. Allá el robo de hidrocarburos contaminó un río que llega hacia las inmediaciones del río Grijalva, de donde se toma el agua potable. Y dado este hecho, tuvieron que suspender el suministro del agua potable, por lo cual dejaron a miles sin agua. Aquí vemos una estampa de cómo ahora la gente tiene que ir por agua potable a la tiendita o esperar a las pipas de las autoridades para surtirlos de este bien insumo tan importante para la humanidad. Vamos a ver qué nos presenta esta mañana Milenio. En la fotografía de portada vemos al secretario de Comunicaciones y Transportes, el senador Gerardo Ruiz Esparza, quien confirmó hace unas horas que el satélite Centenario, el nuevo satélite mexicano, será lanzado desde el cosmódromo de Baikonur el 29 de abril próximo para unirse al Bicentenario que fue puesto en órbita el pasado 2012. Enhorabuena por la nueva generación de satélites mexicanos que nos trae la jornada esta mañana. En su nota de 8, Cuba saldrá de lista de impulsores del terrorismo, asegura el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y siguen apuntalando la reconciliación diplomática, aunque esto suena mucho más a reconciliación política. Justa decisión, dice la jornada. Nunca se nos debió incluir en ella, dice el presidente de Cuba, Raúl Castro. Envía notificación al Congreso de Estados Unidos para que se ratifique la medida. Afirma que La Habana dio garantías de que no apoyará esta actividad. Para la isla es una demanda central, al igual que levantar el bloqueo. En la fotografía de portada, vemos aquí a propósito del tema Villahermosa, como personal de Pemex realiza maniobras para retirar los restos de hidrocarburos. Técnicos especializados realizan labores de limpieza y recolección en el río Serra que desemboca hacia el Grijalva debido al derrame detectado desde el domingo pasado en una toma clandestina. Aquí la mancha amenaza extenderse hacia el caudaloso río Grijalva que bordea la capital tabasqueña. Y en la fotografía de la contraportada, una sálvada aplausos despide al autor Eduardo Galeano que lamentablemente perdía la vida la mañana de ayer, al igual que su colega de origen alemán, Gunter Grass. Aquí vemos cómo llega los restos de su cuerpo al Congreso Uruguayo donde cita la jornada. Sálvada aplausos despide al escritor de origen uruguayo Eduardo Galeano la tarde de ayer en su natal ciudad. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de miércoles, miércoles ya 15 de abril.